El camino de la vida Necesita compañía, un amigo te acompaña En las buenas y en las malas Todo es fácil con amigos Y la vida es más humana Para hacer algo en la vida Uno necesita amigos Con las manos bien unidas Adelante así se avanza Amigo, amigo, amigo del alma Tú siempre serás, tú siempre serás Amigo, amigo, amigo del alma Tú siempre serás, tú siempre serás La amistad es un tejido Que fortalece a los hombres Permitiendoles que un hito Logren la felicidad Amigo, amigo, amigo del alma Tú siempre serás, tú siempre serás Amigo, amigo, amigo del alma Tú siempre serás, tú siempre serás Amigo, amigo, amigo del alma Tú siempre serás, tú siempre serás Amigo, amigo, amigo del alma Tú siempre serás, tú siempre serás Amigo, amigo del alma Mundo Canticuentos Amigo, amigo del alma Amigo, amigo del alma